¡No se sigan! ¡No se sigan! ¡No se sigan! Carlos Monzón no mató fríamente, pero mató. Así culminó para la justicia la historia del excampeón mundial de los medianos, que lo condenó a 11 años de prisión por el homicidio de su última mujer, Alba Alicia Muñiz Calatayud. Pero, ¿qué pasó realmente en el chalet de Pedro Sani 1567, en el barrio La Florida de Mar del Plata? Eso es algo que Monzón se guardó para sí. Quizás el único secreto de un hombre violento, acostumbrado a vivir a los golpes. En el amanecer del domingo 14 de febrero de 1988, nadie escuchó los gritos, a excepción del mítico cartonero Báez, luego procesado por falso testimonio. Cayeron por una baranda de casi un metro de altura. Sobre el piso de piedra, el cuerpo estrellado de la ex modelo, debajo del balcón que daba al dormitorio. La causa específica de la muerte, fracturas múltiples de cráneo. La pareja intentaba por enésima vez una reconciliación. Para eso, Alicia Muñiz había viajado con su hijo Maximiliano Monzón. El boxeador los esperó en el aeropuerto de Camet el sábado, un día antes de la tragedia. Esa noche cenaron en el chalet alquilado por el actor Adrián Facha Martel. Luego fueron al casino del Hotel Provincial. Bueno, estaba con Barujel y Velasco Ferrero. Prácticamente siempre juntos. En un momento le dijo, le dio dinero, dice Alicia andá a jugar en aquella mesa a tal número que en estos momentos no recuerdo. Después se retiraron. Tomaron más alcohol en el club Peñarol con el Facha y una amiga. Después de terminar la octava botella de la noche, se fueron en un taxi. Eran más de las cuatro de la madrugada. Según el taxista, parecían felices. El viaje de la muerte costó 25 australes. Y apenas llegaron a la casa, comenzaron a discutir. Supuestamente por la mensualidad que Monzón debía pasarle a Maximiliano. Ella me arrojó unos cachetazos, como a los pibes, y me tiró un atado de cigarrillos a la cara, declaró Monzón. Este hombre que siempre se jactó de haberle pegado a todas sus mujeres, menos a una, su primera esposa, su lema Encarnación Torres, La Perla, reaccionó casi instintivamente. Le dio un bife con la derecha al revés, tirándola a la cama, antes de comenzar a apretarle fuerte el cuello. De acuerdo a su testimonio, ella se acercó al balcón, siguiéndolo, y le arrojó unos manotazos antes de estrellarse en el piso. Luego Monzón se tiró, para salvarla. En ese momento sale Monzón detrás de la casa. ¿Cómo lo viste a Monzón cuando salí? Con el torso desnudo, en short, y agarra una piedra y la arroja contra una ventana, que es la ventana de la puerta. Y ahí le abrió. ¿Malabras, cosas que haya dicho? No, ayúdame, Daniel, pidió una ambulancia, se mató, se mató a Alicia. Se tiró del balcón a Alicia. Se mató a Alicia. ¿Cómo decía? Se tiró del balcón a Alicia, se mató a Alicia. Su cuerpo tenía ausencia de lesiones defensivas, lo que determina que el cuerpo cayó inerte. Entre la muerte y la llegada de la policía pasó un rato demasiado largo. Siempre se sospechó que ese tiempo fue utilizado para borrar algunas huellas. La ropa de Alicia Muñiz, por ejemplo, nunca apareció. Ella tenía terror. Terror tenía porque él golpeaba a cualquier hora de la noche. Y un día, un 12 de octubre, tocó timbre y ella parecía una niña de 12 años. Me decía, mamá, mamá, está borracho, quiere entrar. ¿Qué no, Alicia? Esto tiene que terminar. Yo voy a bajar. Bajé, le abrí la puerta, me dio un empujón, entró, quiso arrancar el chico de la cama, llevárselo. Él estaba totalmente alcoholizado. Y bajé y llamé a la policía. La modelo uruguaya tenía 32 años. Convivió con el boxeador desde mayo de 1979 hasta agosto de 1986. Se separó cansada de las agresiones. Me dijo que me iba a matar y me pegó delante de Maximiliano. Escribió ella en una especie de testamento para que su hijo sepa alguna vez la historia de su vida. El juicio duró cinco días. Empezó el lunes 26 de junio y concluyó el lunes 3 de julio de 1989. Preso desde el día del crimen, Monzón volvió a la cárcel. Me pongo a leer y leo mucho la Biblia y pienso en mis seres queridos. Uno piensa más en las cosas espirituales. Sí, como ser en Mase, que hace casi 40 días que no lo veo. La uruguaya, como le digo yo, de allá arriba está sabiendo que esto fue un accidente y me está guiando a mí y lo está guiando a Mase. De Batán fue trasladado a Las Flores en la provincia de Santa Fe, pero no llegó a cumplir toda su condena. A un año y medio de la libertad condicional, en la ruta provincial número 1, el 8 de enero de 1995, Carlos Monzón tuvo una muerte tan violenta como su vida.